¡Hola! Soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. GERALDIN BAZÁN CAUTIVA A FANS CON MINIFALTA La famosa actriz y modelo GERALDIN BAZÁN se lució en una fotografía, en donde dejó a sus fans con la boca abierta al usar un look muy juvenil y llamativo. La actriz se robó las miradas al lucir una minifalda blanca con holanes y estampado de lunares, una chamarra de mezclilla, un bolso rojo de Chanel y gafas negras. El look casual y moderno de GERALDIN BAZÁN le hizo ganarse todos los elogios de sus fans. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. ¡Para allá voy! ¿Vienes? Escribió la actriz para acompañar esta fotografía que levantó suspiros y fue captada desde Miami. La foto de GERALDIN BAZÁN generó numerosos comentarios. La actriz Camila Sodi le escribió Eres una belleza por dentro y por fuera, güera linda. Otros fans resaltaron que tras su divorcio de Gabriel Soto, GERALDIN BAZÁN luce hoy mejor que nunca, pues en lo físico luce espectacular y con una actitud muy decidida que le transmite a sus fans. La actriz estuvo envuelta en fuertes controversias luego de su ruptura matrimonial con el galán de telenovelas con quien tiene dos hijas. Los rumores de una infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeba comenzaron a circular desde el 2017, aunque ninguno de los involucrados lo confirmó. La separación entre Gabriel Soto y GERALDIN BAZÁN resultó definitiva y en octubre del 2018 anunciaron que estaban legalmente divorciados. Tras esta dura etapa de su vida, la actriz GERALDIN BAZÁN ha salido adelante. Los fans elogiaron a GERALDIN BAZÁN por tener no solo talento como actriz, sino también por su personalidad y sus valores. Algunos comentarios que le dejaron mencionan, GERALDIN BAZÁN sin miedo al éxito, lo que digo siempre, a esta hermosa mujer definitivamente le cayó bien el divorcio. Cada día está más bella. GERALDIN BAZÁN se ha convertido en un ejemplo a seguir y una inspiración para muchos de sus fans. ¡Qué mujer tan bella! Tiene mucha personalidad, es admirable y digna de ser un referente para todas las mujeres. La superación y crecimiento profesional, personal y familiar la convierten simplemente en ejemplo, le escribieron a GERALDIN BAZÁN. A sus 37 años, la actriz y modelo se mantiene a la vanguardia y no teme a los cambios. Recientemente, presumió una fotografía con el cabello rosa, aunque fue de forma temporal, dejó impresionados a sus fans. La vida es muy corta para no tener el pelo rosa, aseguró la actriz. ¿Y a ti qué te parece este nuevo look de GERALDIN BAZÁN? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!